Ama te ama Cuando te despiertes Dí Amas de amor Te amo Al salir de casa Dí Ama ven conmigo Conmigo Cuando quieras llorar Dí Ama mi abrazo Me abrazo Y cuando seas feliz Dí Ama te adoro Adoro Y cúbreme Con tu manto Y abrázame El corazón Y lléname De entusiasmo Te pido con Devoción Cuando hagas algo Dí Ama tu ayuda Tu ayuda Cuando te equivoques Dí Amar Perdona Perdona Cuando el día Cuando el día llegue a su fin Amar Amar Te bendigo Amar Te bendigo Amar Te bendigo Amar Y cúbreme Amar 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 No, 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 no.